Ahora me chingo, y estuve un rato, mira, me regresé porque yo amo a mi México, papá. Ok, señoras y señores, vámonos rápidamente para complacer a mi amigo, eh... El Hugo, El Hugo Sánchez. Juegas al amor. Desde Santa Cruz a Tizapán, Estado de México, Antonio Hernández. Isa Martínez y su esposo Pedro. Ella está en Cuerámaro, Guanajuato. Y él en Xochimilco. ¿Cómo van a tener un chavo? ¡Que tú fuiste, güey! ¡Ludos para Pedro y para Isa! Para mi compa Lugo Sánchez. Hasta el norte de Carolina. Juegas al amor. Sigues dejando el olor de tu cuerpo en otros brazos. Ni hieres, lastimas mi mente. O es conmigo o es con él. Tú no puedes seguir jugando a dos amores. Puedes seguir jugando. Puedes, no mames. ¡No mamús! Corazones, me estás haciendo daño. A mi compa Lugo Sánchez. Hasta el norte de Carolina. ¡Como no! Puedes que te quiero. A toda la gente de Santa Cruz a Tizapán. Para Antonio Hernández también. ¡Como no! Tú no puedes seguir jugando a dos amores. ¡Tal pinche diablo! Tú no puedes. ¡Diablo ridículo! Corazones. ¡No! Oh no. Me estás haciendo daño. Te aprovechas de mí. Tú sabes que te quiero. Juegas al dolor a las complicaciones. Te encanta esta situación. Que todos te miren. Que todos te amen. Te haces sentir mejor. Me mata pensar que puedas lograr en tu vida. A otro lazo. Un camino entre tanta gente. Sin saber qué puedo hacer. Tú no puedes seguir jugando a dos amores. Tú no puedes seguir rompiendo corazones. Me estás haciendo daño. Y te aprovechas de mí. Tú sabes que te quiero. Hasta la vista, Jessica. Cuídense mucho también. Así. Tú no puedes seguir. Tú no puedes seguir jugando a dos amores. Tú no puedes seguir rompiendo corazones. Te coge. Me estás haciendo daño. Y te aprovecha. El Foris. Tú sabes que te quiero. O el taxista. Jajaja. Ahí va. Jajaja. Suena. Pinche chato. Como no. Está para el pinche chato. Así debe de ser, papá. Tú no puedes seguir. Sí tiene que ser. No. Un mexicano en el gabacho. Sabes que te quiero. La pellizca todo. Rín. Todos los trabajos. A Wiwi. Sí que te importe. Tú no puedes seguir jugando conmigo. Te tratas con si fuera un juguete. Escoge, mamacita. Tú no puedes seguir así. El ruletero. El Foris. ¡Ah! Ahí va. No me gustan las intrigas. Como dice. Los intrigosos. El amor. No se comparte. Se te acabó el juego. Jajaja. Lo dice Irving. Manuel. Y está para el diablo. Su lengua liperina. Tú no puedes seguir jugando conmigo. Y yo quiero saber qué puedo hacer para conmigo. Ahí está para Mariela. Quiero estar contigo. Tú no puedes seguir jugando conmigo. El amor todo lo puede y lo soporta. Pero diamantes nos va cariño. Tú no puedes seguir. Y viene la salsa del ruletero. Contigo. Quiero compartir. También viene la del taxista. Tú dices que. ¿Cómo dices? Tú dices. A tu juego con lesfín. La, 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 la. La, 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 la. Dice. ¿Qué pedo? Pinche Forisquín te dedico ese tema. Jajaja. Cálmate. Pinche Feral Bots. Dice. Esa canción le queda. Jajaja. Me están botaneando. ¿Qué pedo? Cábulas. Dice para sonido picotero y sonido Foxy de parte del mutante hasta la colonia Álvaro Obregón. Señoras y señores, no me resta más que decirle buenas tardes. Nos vemos. Sean felices.